Iniciamos la información con nuestra imagen del día, se origina en Barranca Bermeja, donde hace pocas horas fue hallado en el río Magdalena el cuerpo sin vida de un hombre que aún no ha sido identificado. Según las primeras versiones tendría tres impactos de bala. Imagen del día en Oriente Noticias.